Música 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 Que no se lleve en el mundo En la misma truta Y de ser imposible El mismo amor Desde el tren De frente Para darnos El sol Y de querer A ver Después tenemos Dos años probados Y de ser Dos años probados Y de ser imposible Y de ser imposible